En rueda de prensa, Ana Parra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, dio a conocer que el Ayuntamiento de Progreso de Obregón notificó la no aceptación de la recomendación RVMJ 000623, siendo explicó que la recomendación es uno de los instrumentos con los que cuenta la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo para conocer el resultado de la investigación y análisis de hechos y, en su caso, la confirmación de que existió una violación a los derechos humanos de una o varias personas. Al no ser un instrumento vinculante, la recomendación tiene un carácter público y de conocimiento mediático, en la cual se informa a las personas, a las instituciones y a la opinión pública de los hechos que originaron la violación de derechos humanos. Asimismo, las observaciones y puntos recomendatorios con la finalidad de restituir los derechos y la dignidad de las personas víctimas, directas e indirectas, así como generar un compromiso y la garantía de no repetición por parte de las autoridades recomendadas. Con mucha voluntad, las autoridades de las instituciones que han sido recomendadas por este organismo defensor de los derechos humanos han aceptado las recomendaciones y hemos de estar vigilantes al cumplimiento de cada uno de los puntos. Sin embargo, hoy les informo que en esta ocasión la autoridad no aceptó, de manera oficial, una de nuestras recomendaciones, expresó Ana Parra. Entre los antecedentes que dieron origen a la recomendación, se mencionó que en junio de 2021 se suscitó el fallecimiento de una mujer en el área de detención municipal de Progreso de Obregón. En consecuencia, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo emitió la recomendación R-VPO-0003-23, identificando diversas violaciones a los derechos humanos. De igual forma, el 31 de marzo de 2023, la Comisión Estatal emitió la recomendación general R-VPO-0002-23, dirigida a los 84 municipios del Estado de Hidalgo para la atención de sus ADM para el caso de Progreso de Obregón. Dicha recomendación le fue notificada el 3 de abril del 2023, con la finalidad de que señalaran las acciones que habría de implementar para atenderla, por lo que ante la falta de respuesta, le fue notificado un exhorto para que respondiera a la recomendación general el 19 de junio del presente año. Sin embargo, el organismo defensor informó que no obtuvo respuesta alguna. Más tarde, el 6 de noviembre de 2023, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo emitió otra recomendación R-VMJ-006-23 ante la concurrencia de otro incidente que involucró la muerte de una persona. Dicha recomendación no fue aceptada por el Ayuntamiento de Progreso de Obregón, siendo la primera vez en esta administración que una autoridad no acepta oficialmente una recomendación. Ana Parra explicó ante los medios de comunicación que en el proceso a seguir ante dicha negativa, fue en un primer punto que la autoridad o la persona servidora pública a quien se dirigió la recomendación fundara, motivara o hiciera pública su negativa, por lo que el 23 de noviembre de 2023 se recibió oficio suscrito por la síndica propietaria integrante del Ayuntamiento de Progreso de Obregón, mediante la cual informó que en la 17ª sesión ordinaria, celebrada el 21 de noviembre del año en curso, por mayoría calificada, quienes integran la Asamblea Municipal de ese ayuntamiento acordaron no aceptar la recomendación. Lo que sigue entonces, explicó Parra Bonilla, es que se consultará en el Congreso del Estado de Hidalgo para determinar si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad recomendada son suficientes, caso contrario, y si la autoridad persiste en su negativa, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo tiene la potestad de denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa correspondiente a las personas servidoras públicas señaladas en la recomendación como responsables. Finalmente, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo explicó que a la víctima indirecta le notificarán la negativa de aceptación de la recomendación, quien a su vez tendrá el derecho de interponer un recurso de impugnación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la no aceptación de la recomendación tal y como lo establece la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su reglamento interno. En el caso de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos admita el recurso, podrá solicitar al ayuntamiento que informe y justifique su negativa de aceptar la recomendación. Si el ayuntamiento persiste en su negativa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en colaboración con la Cámara de Senadores, revisará las razones de esta decisión. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.